¿Si me escuchan? ¿Me escuchan? Ponme una... ¿Te pongo el micrófono de la cocina más para adentro? Bien, para que escuchen. Creo que estoy mejor para adelante. La Sotamati por sus presencias. ¿Se escucha? ¿Si? ¿Se escucha? ¡Órale! ¡Hasta Edgar! En Chibuzgua... Siempre comento... Me gusta comentar con nuestras palabras tradicionales. Aquí está mi compañero, mi asistente del show. El Yaskin. Yaskin, hijo de Lilla. ¿Dónde está su mamá? Allá está Lilla. Se va con su hermanita. Pero... Bueno... Muchas gracias por sus paciencias. La Sotamati. Y Chibuzgua es... Como Chibuzgua es... Saludos... En el idioma del pueblo de mi mamá, Colombia. Es Chipcha... Para saludos a todos, ¿no? Y bueno... La Sotamati... Es gracias... En Nahuatl... De... Azteca... O... De Mexica... Como aquí el hermano también... Marco... Zunku es... En Quechua... Es... Corazón... O... El diario Corazón... Zenka Zunku, nuestro periódico... Con quien Itzi ha estado tres años... Después del primer... Para el primer aniversario nos cayó... Y ha sido un gran periódico algo central... Para este movimiento... Así es... Eh... De hecho... Retrocediendo al movimiento de indígenas asociados... Se comenzó... Para colaborar con nuestros hermanos indígenas de todos los pueblos... Internacionalmente... Eh... Reconocemos los indígenas internacionalmente... De todos los pueblos... De África... De Asia... De... De Suramérica... De Norteamérica... Y... Eh... Pues... Todos los lados... Hasta de Europa... Honestamente... Hasta de Europa... Hay gente indígena... Y hay que reconocer... Eh... Nuestros pueblos no tradicionales... Aquí está el hermano Luis... Tancori... Que ayudó centralmente... El hermano Taíno... Aquí... Está haciendo un smudge para el área... Está haciendo la limpieza... Ahí también el hermano... También centralmente... En ayudándolo a organizar... El hermano... Hay que darle mucho reconocimiento... Y mucha fuerza a este hermano... Que estaba tocando el tambor hace un ratito... El hermano Luis... Quien vive por acá... En Enwood... Y cuida este parque centralmente... Tiene muchos años cuidando este parque... Y le tengo mucho respeto... También que tiene su mesa... Su mesa de... Su biblioteca... Su biblioteca móvil... Donde siempre lleva sus libros tradicionales... Gratuitamente... Es su biblioteca... No está vendiendo... Se hace... Hace una caminata... Por todo... Todo Nueva York... Con sus... Con sus libros... Nomás para que la gente... Los lea... Una vez al año... A los cinco condados... Y... Pues si... En la nieve... Es algo impresionante... En que él siempre lo hace eso... Y siempre en... En lugares... Lugares sagrados... Lenapes... Él le va a explicar algo de eso al rato... De que esta tierra... Lenapes... Todo Nueva York... Y especialmente como que... Como fue eso un pueblo... Ahí mismo... Estaba gente viviendo hasta los... Mil novecientos sesentas... No hace tanto... Gente indígena que tenían el... El reconocimiento oficial... Y muchas gracias a la consideración... A estos hermanos aquí... Que... Que simolesce... Se traspasaron ahí... Que Luis es... Es historiador... ¿Verdad? El señor Luis... El hermano historiador... Que se... Le agradezco... We thank... We thank our brothers here... Who moved... Kindly and considerate... Who are historians... And are here to compare with us as well... We appreciate it... Thank you very much... Plaza Camati... Pues así es... ¿Cómo estás hermano? Aquí llegó este hermano... Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo, órale... Y so... Pues sí... Muchas gracias a ustedes... Plaza Camati a ustedes... Ya pronto... Gracias por su paciencia... Aquí está... El hermano Roberto Canyano... Hondureño... Aquí el... Firmador profesional... De Indios Urbanos... Urban Indians... Con su serie... Tenkas... So... Pues sí... Con el Movimientos Indígenas Asociados... Comenzó con el... El Foro Indígena... En las Naciones Unidas... Cuando vimos que nuestros hermanos llegan aquí... De todo el área del mundo... Y pues se quedan en los hoteles ahí... Pagando cienes de dólares en... En los hoteles... Dinero fuera de esto... De nuestros pueblos, ¿no? Porque no son hoteles nuestros... Y hasta que tendremos estos... Hoteles por ahí en Times Square... Que... En un tiempo pues será así... Igualmente... Déjalo aquí que me acompaña... Que... ¿Cómo puedo decir? Que... Pues sí... Hacemos el hospedaje mutuo... De hecho pues siempre... Cada año pues hospedo a una gente... De todos los pueblos de... De Colombia... De Bolivia... De México... De todos lados... Se han quedado conmigo en mi casa... Por... El... El foro indígena... Que es cada mayo... Abril... Hizo este mayo... Comienza... ¿Estás bien? Este año va a ser mayo... Mayo 9 a 20... Va a ser el foro indígena... Y pues sí... Espero que tal vez... Algunos de ustedes... Pueden... Hospedar e invitar... Aprender de nuestra gente... De nuestros pueblos... Mientras que están haciendo trabajo... Para nuestros pueblos... En sus países... Aquí... En Nueva York... En las Naciones Unidas... Em... Te voy a hacer breve... ¿Qué más puedo decir? Hay que agradecer tantos... Y... Pues donaciones... De todos los pueblos... Ahí están... Si tienen hambre... Hambre... Un taquito de... De Itandeswi... Y su negocio... Edgar... Edgar no trajo... Huipiles para vender... De Itandeswi... El hermano Edgar... Y la hermana Blanca... Que son danzantes... Que lo conozco... Un buen tiempo... Danzantes mexicas... Que también... No trajeron sus ventas de huipiles... No trajeron sus huipiles hoy... Trajeron tacos... Trajeron comida... Que es lo central... Que es importante... Para que comamos... Y así es... Tienen tacos... Tienen que el guacamole... Por ahí... Y... Tostadas... Creo... Y... La ensalada de nopal... Eh... Bueno pues... ¿Qué más decir? Quiero traer... Quiero traer... Antes de que siga o sigamos... La hermana Itzy Ramírez... Del Paso... Del Paso Juárez... Del... Del... El Chucho... ¿Cómo le dicen? El Chucho... El Chucho... El Chucho... Ahí de la fronteriza... Aquí están los niños... Para apoyarla... Come on... Come on... Come on... Come on... Come on... Come on... Please... Para que sepan de qué es... Trabajar con la cenga... Cómo te sientes... Así nomás... Please... A representar el Chucho... De hecho Itzy... También ha ayudado con la campaña... De Carlos Menchaca... Que también es del Chucho... El primer mexicano... Mexicano-americano... Representante de Nueva York... Allá en Sunset Park... Que también es del Chucho... Y pues sí... Aquí está la... La diseñadora gráfica de los pueblos... Y pues si necesitan un sitio web... Pues volantes... Y cosas así... Esta es la... La diseñadora gráfica de los activistas... Ha hecho tantas cosas para todas... Nuestras comunidades... Y eventos... Y pues sí... Un bello trabajo que hace aquí... Y si aquí te doy la palabra... Y si hasta que... Tu nombre es adoptado como... ¿Quieres explicar la historia? Tú la explicas... Hola, me llamo Itzy... Mi nombre es Máhuatl... De... Significa obsidiana... Hace ya tres años... Hemos estado diseñando la... La cenga... Entonces yo soy encargada de hacer el... Como que todo el diseño... Y Javier es como que más... Es coge los artículos... Y edita... En esta ocasión... Hay un artículo de... De Semillas... Que es con los que he estado... Como colaborando... Y es una entrevista de... De un proyecto que hicieron ellos... Pero... Es bien importante el trabajo que estamos haciendo... Porque es... Es bien importante la comunicación entre los pueblos... Y... En este formato... De impresión... Todavía estamos trabajando en la página web... Pero es bien importante que sigamos publicando cada año... Para establecer una comunicación... Para que se hablen las verdades... De... De los pueblos... De nuestra identidad... De los pueblos indígenas... Y... Entonces es bien importante para mí... Ah... Ha sido... Ah... Ha sido bien... 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 Ah... Sí... Ha sido muy, muy... Ah... Muy importante para mí hacer este trabajo... Porque es... Este... Es algo que le ha dado mucho... Mucho sentido a lo que... A lo que yo quiero hacer... Y... Y me da mucho gusto... Siempre es un honor... Trabajar... En esto... Y... Lo hago voluntariamente... No... 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 Que sin pago... Porque es mi pasión... Y es lo que a mí me gusta hacer... Y... Especialmente... Compartirlo con todos ustedes... Juan... ¿Cuántas horas dedicas...? ¿Cuántas horas... Cuántas... Qué es... Qué es... Qué es... Qué es... Qué es lo... Qué es lo... Qué es lo que trabaja... No... Qué es... Qué es lo que trabaja... Qué es lo que trabaja... Cuántas horas... Cuántas horas... Entonces, esta semana pasada estuvimos trabajando un montón. ¿Cuántas horas estuvimos? Juan, casi ya. Sí, pues es un trabajo bastante pesado porque siempre tenemos muchos artículos que queremos poner, que queremos incluir. Y en esta ocasión tenemos un artículo de Japón, de una muchacha indígena de Okinawa, de una isla de Japón, que habla sobre la influencia de Estados Unidos en Okinawa, la presencia de la base militar en Okinawa, y también está otro de un hermano de acá, Navajo. Y siempre tratamos de publicar un lenguaje indígena, y en esta ocasión fue el de Navajo. ¿Y por qué es tan trabajoso? Las tenemos internados, ¿verdad? Un internado de… un intern y pues que están aprendiendo a ser diseñadores gráficos ellos mismos, una de la universidad y otra que está en la secundaria nomás. ¿Puedes mencionar que sí se quieren aprender? Oh, sí, teníamos a dos muchachos que nos ayudaban, pero siempre estamos buscando a alguien, gente que quiera ser voluntario, que quiera aprender. Es mucho trabajo, pero todo lo hacemos con pasión y con… todo lo hacemos con mucho amor. Entonces, es así como tener nuestro trabajo comunitario. Y entonces, teníamos a dos muchachos que les enseñamos como Photoshop, InDesign, o sea, ellos hicieron las bordadas que están alrededor. Ellos, algunos los hicieron, del medio lo hice yo, pero todos los demás lo hicieron ellos. Entonces, a veces pueden utilizarlo para un crédito para la escuela o para algo. Sí, siempre estamos buscando y hay gente que quiera aprender. Y que quiera ayudarnos también a que el periódico se vea bonito. Ha sido bien importante el diseño porque esto fue lo que se conectó más con la comunidad, con la gente. Entonces, antes lo imprimíamos así, Javier lo imprimía en una hoja de 8x11, así, nada diseñado y cuando lo empezamos a diseñar y hacerlo más bonito, la gente como que les llamó la atención y quisieron, como que es más fácil de leerse, es más fácil de comunicar, ¿no? Es un mensaje que estamos comunicando, que la gente, los pueblos están compartiendo entre ellos. Alrededor del huehue, en un circulito para que estemos todos cerquitos, ¿no? Para que sintimos todas nuestras energías cercas. Let's all get in a circle. We're going to get in a circle. Por acá también, hermano de Ecuador, y vamos en un círculo. Bueno, mira el círculo, rapidito, no, no, es nada, para buenas energías. Vamos a cantar kumbaya o no sé qué. Tal vez kumbaya es de indígena, ya no lo sé. Eso sí. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Así es, un resto circular para la madre naturaleza y todo eso. Ya llegó este y creo que se fue al baño, nomás creo que no tardará, ahí están los baños. ¿No hacéis jugos? Donado de la gente que antes vivía aquí, los NAPI. Y ellos dijeron que cuando hay una ceremonia o evento, por favor, que ellos huelan el 6, porque el Espíritu de ellos está con nosotros, ¿no? En este sage en la Oaxaca, es Sundance Sage. En el Oaxaca, el porque aquí están con los otros dos Muchas gracias, soy Santi Yo hablo Kichwa, pero lo hablo más o menos no tan bien como lo hicieron antes pasados Igual a todos ustedes, nuestros amigos Mashikunabu, Awawakunabu, nuestros hijitos, nuestros babies y también Ayukuna, que es nuestro bienestar en nuestras familias Y pedirlo desde el Tukushengua, que vienen diciendo desde el corazón Gracias, Yukaisani, Apachamama, Kuyakama por amarnos y por protegernos Gracias, Yukaisi Gracias, Yukaisi Gracias, Yukaisi Gracias, Yukaisi Gracias, Yukaisi Gracias, Yukaisi Gracias por la invitación Y gracias por dejarnos pasar un día agradable y dejarnos compartir y sentirnos como familia Gracias, Yukaisi Gracias, Yukaisi Estoy contenta de estar aquí y es muy importante que que observamos lo que es todo lo de nuestra cultura Ya estamos en un país en donde se encuentra Y es que el hecho de saber que venía de este lugar y de estar con personas como ustedes me he llegado mucho con el día y muchas gracias por compartir esta cultura y estos momentos ¿Rob? I'm grateful to be here Thank you So, bueno por ahora pues conozcanse creo que prácticamente conozco a todos y no los conozco pues espero conocerlos ahorita y pues si apoyen a nuestros nuestros pueblos orgullosos de la hermana Mayra con su negocio ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? textiles y texturas y colores texturas y colores de hecho me gusta como ella vende pues con mercado justo no saca de provecho de los pueblos de su propio pueblo de su mamá ella siempre dice que ah, yo no estoy de Oaxaca pues porque fueron al DF pero reconoce pues sus padres y su familia de Oaxaca que todavía teje allá y hace estas artesanías bien bellas y así es ahm así es con Leonardo y, ahm así es yo no estaba que tenía tortas y, ahm pues si me dio hambre jajaja y también, ah apoyo, apoya la Estneca pues ahí están creo que Yuriko está recibiendo las, ah donaciones para la Estneca y, ahm pues si ahí tenemos regalos al rato para las donaciones que yo porque sin antes de los chips y salsa y que más a también la rifa la rifa para la comida en el pasto restaurante tenemos 3 a 12 de 20 y uno de 30 creo en que rifaremos al rato vamos a vender los boletos y bueno así es y ya ahorita como en 10 minutos entramos a la presentación de ropa que aprenda nuestra cultura y si alguno de nosotros sabe también algún idioma de nuestro país porque no enseñárselos también que no se pierda nuestro vestuario que se sientan orgullosos de nuestros hijos de portar nuestro nuestros trajes verdad yo ahora estoy portando el traje de ecuador verdad porque estamos vamos a hacer una representación de ecuador y también pues por lo que está pasando que dios los bendiga les dé mucha fortaleza y todos aquellos que han ayudado también y que estamos en la lucha de seguir ayudando pues digamos que no nos olvidemos que todos somos hermanos verdad y este pues bueno ya estaremos presentándonos muchas gracias otra vez por invitarnos javi gracias y felicidades a todos hay muchas historias porque con tanto como el estado de guerrero como el de oaxaca hacen hace mucha ropa bordada a mano mi abuela seguía mucho bordaba perdón mucho de servilletas eso es lo que ella vestido gracias por el siguiente va a ser un hermano para presentar para los hombres el hermano leonardo 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 pásale leonardo por rumbo de donde es bueno él es de puebla pero aquí nos viene moderando una camisa de oaxaca y esta camisa bueno viene de la tierra azul de oaxaca muchas personas de diferentes países y bueno lo principal es que siempre siempre conservemos las tradiciones de nuestros padres y estoy orgulloso de tener dos apellidos que son mexicanos gracias gracias y estoy orgulloso ahora la hermana que he estado cocinando hoy hermana blanca Aquí está Blanca Presentando Pásale la caminata Con su ropa tradicional y su guate de cocinera Unas paredes ¿De qué ropa tienes? Yo soy de Bien al estado de Poderos Pero mi papá es de Guerrero Igual la de Canco Y mi papá es de Algo sobre sus palabras Porque es lo que escogió hoy Pues si gusta Esa es una pregunta El insta también es de Chiapas Los aretes también están Estos están hechos de California Están bastante pronto Ah, órale Están bastante Muy bello, gracias Baca Gracias por la pelotita Deberir sus tacos Deberir sus tacos Deberir sus tacos Deberir sus tacos De carnitas Cortes También de carnitas Costadas De Nopales y tribules Y también Aquí está La diseñadora gráfica de la cerca La hermanita Izti Ramírez Izti Ramírez La diseñadora gráfica del pueblo Aquí es Ahí viene Izti Por rumbo del Paso Juárez Del Paso Juárez Del Chuto Ahí viene Izti Ramírez Izti Ramírez Puede decir Desmedicada Trabajadora En fin Aquí es Esperta la diseñadora gráfica Y también está Veniendo las rifas De los boletos Para comer En el Paso Taquería Restaurante Con dos dólares Y de hecho Creo que son tres Que vamos a dar Y creo que nomás Diez personas Las posibilidades De ganar Son bien buenas Ahí están También compren La cenca Así es Unas palabras ¿Cómo se siente Con sus hijos? ¿Qué es la historia De este bicho? ¿Dónde lo obtuvo? Me la regalaron Bueno Pero eso Bueno Yo a Lidia Oiga, ¿cómo se llama? No sabes de qué región Perguello Perfecto Sí, sí Ah, sí Compacto Ah, mira Gracias De hecho Quiero también Para colectar Los fondos Las donaciones Que gusten Tiene la bolsita De Guayú De la frontera De Colombia Y Venezuela ¿Los seguimos? Gracias Ahora Otro hermano Organizador De este evento Hermano Central Que viene por acá Aquí está Hermano Santi ¡Bravo! 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 ¡Raní! ¡Transí! ¡Raní! ¡Raní! ¡Bravo! ¡Baná! ¡Baná! Vuelta ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Baná! ¡Baná! en Montuvio y de parte de estos dos, Chichua. Entonces, son tres pueblos de mi residencia. Pero soy más acercado a mi pueblo guancabito. Un poco sobre lo que tiene puesto para que aprendamos de bella telares y ama. Entonces, este es un poncho que se usa en la región serrana del Ecuador. Esto se lo compré de un hermano octavaleño que viene de la región norte, más arriba de Ejito. Pero también tenemos diferentes estilos. Entonces, por ejemplo, en el norte se usa un morado, en el sur un rojo. Este depende de la comuna. Un poco de seriedad, por un momento, un tema, pues ya sabemos lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ocurrió bien fuertemente. Santi, pues tiene contactos y comunicados de allá. Y en la CENCA, pues, vimos en la portada, la parte de atrás, la última página, lugares donde pueden traer cosas para recolectar. Y, por fin, ¿quieres una palabra que ustedes pueden ayudar? Gracias, Javier. En esa parte donde el terremoto cayó, cayó en la nacionalidad de Costa, Santa, Esmeralda, Manaví, Guayas, partes de ahí. Pero tenía familia ahí también. Y como muchos, tenemos familias heridas. También, no tienen lugar donde ir, o de qué comer, o de qué comer, o sea, es muy fuerte la cosa. Entonces, yo trabajo con una organización de comunidad activista, ecuatorianos, de la organización Chicha Radical. Usted nos puede buscar en el Facebook Chicha Radical para hacer sus donaciones. La donación ahí se da directamente a las comunidades más afectadas, y en especial porque son comunidades bien marginalizadas. Y también, las que no reciban tanta ayuda por instituciones racistas, como afroindígenas, mujeres, LGBTQ, y los muchachitos también. Ustedes ayudan en llegar al pueblo de ellos. Pero nosotros trabajamos aquí y allá para que lo que podamos tomar, llegan a todos. Entonces, Chicha Radical Facebook, Chicha Radical Twitter, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues sí, de hecho, contáctenlo y contacte a Chicha Radical para ayudar en el estilo de personalidad. Y impresionante cómo se han organizado los hermanos ecuatorianos, pues han ayudado a otros pueblos, y de hecho, ellos, pues sí, merecen la ayuda de nuestros pueblos. Y aquí, Blandi trabaja muy fuertemente con Tanti, y así es. So, pues sí, gracias. Vamos a seguir, aquí está la hermana Mayra, de Colores y Textil. ¿Qué es lo que se llama Colores? Sí, ¿qué es lo que se llama Colores? Ok, sin la venta, y pues, pásale Mayra, Mayra. Bueno, pues, pues, ya sabes, ahí va Mayra con una bella... Representó Oaxaca de ustedes, aunque siempre dice que es del DEV, pero tal. Pero sí, ahí está, bien, bien hermoso lo que tiene puesto y nos va a excitar. Vuelta a vuelta, así es, la hermana lectora. Bueno, lo que traigo yo puesto es un huipín de la tierra sur de Oaxaca. Ahora sí que hoy vengo vestida de pieza a cabeza, todo hecho a mano, desde los zapatos. Todo esto está bordado a mano. Igual, igual, el reboso está hecho con... ¿Qué me da el nombre? Ah, pues, está hecho con el celac. Y, bueno, pues, está hecho con manos familiares. También los collares que traigo están hechos con semillas. Igual, una a una, se van imprescando, pues, hasta que finaliza. Ah, yo soy de la Ciudad de México, pero la familia de mi papá es del Estado de Oaxaca, entonces, pues, de ahí es que viene esto. Y cualquier cosa, pues, los invito a que conozcan las artesanías que ellos me mandan. Ah, igual que por ahorita no les interesa nada, pues, ahorita no puedo mandar a traerme y necesitan algo. Muy bien hecho, Mayra. Mayra, es impresionante porque tiene de todo, de la cabeza hasta el piel, las zapatillas, ¿no? ¿Están hechos de piel? Bueno, perdón, están hechos de cuero los zapatos. Bueno, están tejidos igual, para mis piesitos. Hecho, bien hecho. Y, bueno, la persona, hasta la persona a sí misma fue hecho. Fue hecho por esas manitas. Fue hecho por esas manitas. Sí, también yo. ¿Huecho hecho en Oaxaca? No. De pronto se imprimen. No, 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 no. A lo mejor se me hicieron ahí. No, 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 no. Es cierto, es cierto, es cierto. Gracias, gracias, Mayra. Gracias, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Lilia, aquí sigue. Lilia, la mamá de la primera niña de Stephanie. ¿Lista, Lilia? Sí, voy a... Pasa, Lilia, Lilia será la primera que pasará, como se está supuesto a faltar. Sí, así es, Lilia está haciendo el camino, la caminata correcta, la caminata de Gata. Lilia está haciendo más, más tradicional, más, más, de más los raíces profundos, tocando la tierra con sus piecitos. Bello, Beltita, ni tuvo que hacerle una pregunta en su vuelta y aquí estamos con la hermana Lilia, hermana de Antante, mexica y, pues sí, por rumbo de Guerrero, ¿verdad? Sí. Aquí está Lilia. Hola, buenas tardes. Javier me está ahí en la lista, yo no traigo ropa tradicional, pero creo que traigo esto, que también es tradicional. Este, mi mamá es del estado de Guerrero, mi papá es del estado de Hidalgo y, pues yo de ahí, de ahí, tú y yo. Entonces, este, ahorita traigo puesto este suéter que yo desde niña me acuerdo, yo los veía. Este suéter está hecho en, del estado de México y el origen de este suéter se llama Chikungua, allá los, allá los hacen y, este, y también se conocen como jerga, en México una jerga es con la que limpiamos el pico, que es un pedazo como esta tela, este, pone en la escoba y se limpie el pico, entonces, en México luego dicen, ah, pues ni fuertes de jerga, y ese es, y yo traigo. Gracias. Y bueno, pues ahora va a pasar Javier, aquí igual nos está moderando. Vuelta, 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 pues. También nos está trayendo ropa, me parece que de diversas partes de Sudamérica. Ahorita que nos explique bien de dónde. Vuelta, vuelta, vuelta. Y bueno, pues ahorita nos va a echarle donde usted trae su ropa. Traigo de todos lados, aquí orgullosamente. Primero, esto, esta la tengo de la Esperanza Honduras. Y bueno, pues, justamente, pues, no podemos contestar, tristemente, de donde fue asesinada Roberta Cáceres, la hermana ambientalista. Pues sí, lo tengo de hace como tres años, conocí ahí por primera vez. Es un pueblo, bello pueblo lenca. De hecho, es de los hombres lencas. Y es, sí, ya, pocos hermanos lencas se ponen esto, ¿no? Así es, se ponen, este es de mi pueblo, de mi papá, de Chautla, Chautla de Zambia. De un pueblo, sur de Puebla. Así lo combiné un señor que estaba cargando hartas cosas y me da mucho orgullo que el trabajador cargaba como un montón así, más alto que su cabecita, ¿no? Su cabecita. Así es, este es de Bolivia, de Bolivia aquí. Era un evento donde fui a poner, si recuerdas, de Boliviana, ahí que me compró este. Así es. Este también, este es de Nicaragua, de la isla de Ometepe. Ometepe es nahuatl para dos puntos altos, ¿no? Dos montañas, pues. Así es de Ometepe, la isla. También, estos zapatitos, donde está pastelar, con un hermano, pues, de un pueblo alrededor del DF, pues, hacen también tradicionalmente, con, ¿cómo se llama? Algodón, con Kuyuchi, o no se conocen. Pues, de hecho, él me enseñó que en un tiempo, originalmente, los algodones eran de varios colores, así, naturalmente, sin tener que unirlo. No solo blanco. Todo eso es naturalmente, este color tipo, así, como marrón. Así es. Creo que eso es todo, ¿no? ¡Ah, sí, no! También tengo la camiseta, el movimiento es bien asociado, especiales, no tengan la venta por mí. ¡Dónde, dónde es! El cinturón es de Honduras, española, también es maya, además, gracias. El pantalón es de The Macy's Day. Ahí les vaya, ahí está bien. ¡El morral! El señor también es de Oaxaca, diga, de Guatemala, de Guatemala. ¡Sí, sí! El jefe de Salomón me lo regaló hace un tiempo, sí, Salomón Zavala, de Zavala Locus. Así es, así es. ¿Sí, Salomón Zavala? Sí, Salomón Zavala le va a donar a todos, sí, a todas las mercitas. ¡Quedo grabado! Sí, sí. Salomón Zavala viene la próxima semana, la próxima semana hay muchos pedidos por el abogado de Salomón Zavala. ¡Está feliz con! ¡Ah, ya llega Laura! La hermana Laura, la bella y linda fotógrafa, Laura, fotógrafa de los pueblos, de todos los eventos. ¡Laura, Laura, 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 Puebla, Puebla! Representando Puebla y Tabasco, bien bella sonrisa y bella hermana. ¡Ay, gracias! Mi nombre es Laura y yo nací en la tierra poblana y se llama Pechitlán, Puebla, pero metí en Tabasco, entonces yo me siento más tabasqueña que poblana, pero culturalmente mi corazón creo que está más con un estado de Puebla muy multicultural y pues mi mamá y mi papá también son de Pechitlán, Puebla, aunque también han oficiado fuerte. Y lo que tengo realmente es un lobo, entonces el lobo significa mucho para ellos también y para mí también es como una protección. Y también tengo un collar, un collar de su casa, esta también está elaborada por los nativos americanos por los Dakotas y es algo que yo realmente casi no me separo porque tanto de mi cera como que está como una caja en la memoria de mi hijo y el collar que también siento como una protección, rechaza energías negativas y también recibe positivas y transmite la energía positiva. Y bueno, estoy orgullosa de ser mexicana, de ser hermana de todos y traer algo también de Perú es algo que me hace sentir esta conexión de hermandad. Perfecto Laura, gracias Laura. Bien bello Laura, bien bello. Ahora sigue Alicia Mendieta. Alicia, Alicia, Alicia. Si no conocen a Alicia Mendieta, no conocen a nadie. Alicia, Alicia. ¿De dónde vengo? Ahí viene, ¿de dónde viene Alicia? Ah, sí, la bruta es de Chiapas, pero obvio que representa a México. ¡Bravo! Y Alicia, Alicia es una súper activista de aquí para allá, está en todos los eventos y fuerte hermana gritando por nuestro pueblo a la gente mala que trata de oprimirnos. ¿Qué nos dice Alicia? Claro que sí, aquí estoy para defender a mi gente. Bueno, yo soy del estado de Tlaxcala, esto es de Chiapas. Yo me siento muy orgullosa de la gente que hace este tipo de artesanías, no solo mexicanas. Creo que en el mundo entero tenemos mucha mano de obra muy buena. Desgraciadamente no es valorada como debe de ser, entonces pues creo que en lo que podamos ayudar a esa gente lo vamos a hacer, todos los que podamos. Viva nuestra cultura y nuestras tradiciones y gracias Javier por estar aquí y claro que sí, vamos a ayudar a nuestra comunidad. Aquí sigue otra hermana por rumbo de dos lados también, Lucía. Lucía, hermana lectora de los pueblos. ¿Cómo se dice? Representando aquí, sacando para hacer la sorpresa completa. ¿Tiene su chambelán? ¿Así? Así es, aquí está la hermana Lucía. ¡Pase de Lucía! ¡Bravo! ¡Bravo! El traje de la china poblana está compuesto por una falda bordada con lentejuelas que simula el águila nacional, que a su vez representa el valor de los mexicanos para sobreponerse a los problemas. Una blusa con falda bordada y alusivos a la cultura indígena. Un reboso que hace alucinación a la identidad mexicana antes del mexicante. Distintos colores que representan la diversidad natural y una fajilla a la altura de la cultura que da unión y cohesión a todos los elementos. Los colores verde, blanco y rojo en el traje se comenzaron a utilizar después de la independencia de México, representando a la misma. Los elementos ayudan a expresar y entender diferentes elementos que conforman un país lleno de tradiciones y cultura. Este traje folclórico se ha convertido en un símbolo de México, pues guarda en cada uno de sus elementos el significado y principios de toda una nación. La china poblana es actualmente, junto con el traje de charro, uno de los vestuarios más representativos de la República Mexicana. Yo creo que realmente vengo a representar a mis papás que son poblanos. Yo soy de la ciudad de México, de Neta, con mis papás con Neta, mi papás son poblanos y yo creo que yo soy poblano. Muchas gracias, Lucía. Así es. No sé si debemos hacer competencia porque hay muchos bellos vestidos y luego van a decir que no es tradicional hacer competencia. Somos todos unidos. Pero anyway, es chique. Bueno, ¿quién sigue? ¿Cuál es el Espíritu? ¿Dos juntas no hay? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bellos. Ahí vienen unas dos jovencitas para el Día de los Niños. ¡Sí! Aquí vienen estrenando Alejandra y Valerie. ¡Bravo! ¡Bien! Van a danzar para nosotros después, ¿verdad? Alejandra y Valerie. Bien bella la parejita de sus compañeros. Las paradillas de los niños. Así es. ¡Qué bien! ¿Vos de qué? ¿De dónde? De Veracruz. De Veracruz. ¿De unos paradigmas todavía? ¿Cómo para representar? Dos alquí menos. Dos. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Gracias. Gracias. Ah. El hermano que ha estado pacientemente tocando el tambor. El hermano Luis. Luis Páceles. Así es, así es. El bello Luis que nos va a contar la historia, que sabe la historia detallada. Oh, ya estaba listo para. Toca la más dura, hombre. Esto. ¡Bien! 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 El hermano Luis, hermano Caíno. Así es, estaba de todo. No, Caíno, estaba de los de NAPE localmente y bien dedicado. Así por años, años. Bien fuerte, hermano. Hasta caminata por ahí, bien bello. Aquí, por fin, nos llegó el oso. ¡Bravo! El cumpleañero. ¡Bravo! Así es, así es. Aquí está Luis, representando. Representando la cultura Caíno. Bien, y recoge la basura, hija. Sí, Caíno. Un becaíno. ¡Bravo! Gracias, hermano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tal, no? Sí, señor, estudiante. Eduquemos. No, eh... Lo que tengo es más moderno, porque mi antepasado era desnudo, ¿no? Porque el Caribe es muy caliente, ¿no? Las mujeres siempre tenían la náhuac, ¿no? Eso, entonces, vamos, representamos la nación de las mujeres, ¿no? El centro de la cultura, ¿no? Eso porque los caíno siempre teníamos la náhuac. Y la macana, eso de los galleros, ¿no? Cuéntame, españoles. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! Así es, así es, representa. ¿Cómo se siente? 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 Y con mi sorpresa, al principio, notamos que el Taíno es una mezcla de Perú, Ecuador, Brasil, los Mayen, los Mexica. Una mezcla bien grande. El Taíno, Modeno, ahora son una mezcla de todos ustedes. ¡Bravo! Soy un honor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Saben un montón, hasta los genes y todo, usted ha buscado bien detalladamente su cultura y sus raíces y hasta la conexión en ciencias. Estoy invitando al hermano, el hijo de Roberto y Ana, el hijo James, el hijo Jaime. ¡Pasa, Jaime, en el camino! ¡Dáselo por la caminata! ¡Ah, no, yo sé que tú no quieres ponerte nada, aunque reconoces sus raíces mayas. Así es. Ahí viene Roberto, con su lindo hijito, Jaime. Así es. El bello Jaime. Jaime, ¿ya llegó a un año? Creo que ni tiene un año. ¡Bravo! Unas palabras, James, las diga Roberto y lo traduzco a Trumpet. ¿En qué lugar? ¿Qué es él representante? Este es Jaime. Este es Jaime. James Chakte. Jaime Chakte. El nombre es Maya. Él es Maya como yo. Y él está poniendo una gorra de penultin. Este penultin hat. Just a favor. No va a hacer una cosa. De una name-brand o algo. ¡Nice! ¡Nice! ¿Hay una deis? ¿Hay una deis? ¿De Ecuador? ¿Deis? ¿De Ecuador? No, una deis. Una deis. ¡Oh, una deis! ¡Oh! ¿Ahí viene? ¡Blandi! ¡Blandi! Bueno, del rico restaurante, su restaurante Blandi, de allá en Bentsenhurst, ¿verdad? Así es. La hermana de Cholula, Cholula, México, representando Cholula, Puebla, México, pues sí. Aquí está la bella Blandi, Blandi Medina. Blandi, representando aquí de México, pero representando un apoyo para los hermanos ecuatorianos. Así es, en el terrible desastre. ¡Vuelta! 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 ¡Otra! 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 Muy rápido, digo que lo he visto muy rápido la vuelta. Jaime, Jaime no pudo disfrutar la vuelta. ¡Eh, Santiago! ¡Blandi! Dino su pueblo, Blandi, como su primer aniversario de su restaurante recién, ¿verdad? Sí, recién. Bueno, buenas tardes nuevamente, y no vamos a hablar hoy del restaurante, vamos a hablar de Tenka. Muchas felicidades por lo que están haciendo, es maravilloso que unan todas las comunidades indígenas y que estemos todos aquí como hermanos, como decía el hermano Taíno, ¿verdad? Yo traigo esta tarde unos zapatos hechos por manos guatemaltecas, muy bonitos colores. ¡Ah! ¡Ay! Pero este... ¡Ah, quién dice! ¡Me ayuda! En fin, son muy bonitos colores, como verán, hechos por manos guatemaltecas. Traigo también un rebozo que es de Chiapas, también es hecho a mano. Bueno, esto lo pintaron niños, ¿verdad? Pero esto, no me recuerdo cómo se llama el punto que le hacen, y el vestido es de Ecuador. Por apoyo también a nuestra comunidad y porque también vamos a hacer una danza de Guatemala. Mis niñas pasaron a representar los trajes de Veracruz, que como verán son trajes muy elegantes, y también van a hacer un baile en representación a Ecuador. Muchas gracias y diviértanse. ¡Gracias! Gracias, Kastosamati, Matios, Chichita, Uesila. Así es, salvo y faltó, ya son todos... ¿Ya quieren lanzar? ¡Sí! ¿Ya quieren lanzar? Pues... ¿Ustedes... ¿Ustedes... ¿Ustedes, gracias? Sí, gracias. Ok, gracias. Espero que disfrutaron la presentación de ropa tradicional. Así es. Vamos a lanzar al lado del tambor mejor. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Aparte de los tíos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.